Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre inteligencia artificial. Hoy estamos en ChatLLM Teams y os quiero hablar sobre DeepSeek R1. Sí, lo habéis adivinado, ChatLLM ya lo tiene integrado a solo unas horas de que saliera. Si no sabéis qué es DeepSeek R1, atentos porque os lo voy a contar. Es el mejor modelo de inteligencia artificial de código abierto que hay en el mercado ahora mismo. Se lanzó hace apenas un día y ya está causando furor en las tablas de clasificación, en Twitter o X como prefiráis llamarlo y en general en todo el mundo Tech. Este modelo tiene un montón de ventajas. Es de 10 a 20 veces más barato de usar que el modelo O1, aunque tiene casi el mismo nivel de precisión. Trae un informe técnico súper completo y tiene una licencia de código abierto Meet. Y lo mejor de todo, no hicieron nada de ruido innecesario para promocionarlo. Simplemente lo lanzaron sin teasers en redes sociales ni estrategias de marketing complicadas. Esto es puro código abierto, directo al grano y estás subiendo la temperatura en la competencia. Usar DeepSeek R1 es facilísimo. Solo tienes que iniciar sesión en chat LLM Teams. Entra a su web abacus.com. Una vez dentro, puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google o tu otro correo. Verás la pantalla principal. Desde ahí, haces clic en la flechita hacia abajo en la parte superior y listo. DeepSeek R1 ya está integrado y preparado para usar. El primer paso que suelo hacer es seleccionar el modelo. En este caso, vamos a probar DeepSeek R1. Aunque también puedes hacer comparaciones con otros modelos como O1 o Clash Onet 3.5. Por ejemplo, puedes correr un mismo PROM en O1 y luego en DeepSeek para comprobar los resultados. Vamos a poner un ejemplo. Voy a escribir este PROM. Una canica se coloca en un vaso de cristal. Luego, el vaso se gira boca abajo y se pone sobre una mesa. Después, el vaso se recoge y se mete en un microondas. ¿Dónde está la canica? Explica tu razonamiento paso a paso. DeepSeek R1 analiza la pregunta y te da una respuesta paso a paso, explicando cada razonamiento. Aunque no es tan rápido como algunos otros modelos, su análisis es bastante detallado y preciso. También vamos a probar un PROM sencillo. Dame 10 frases que terminen con la palabra PERA. DeepSeek R1 generó 10 frases, de las cuales 9 eran correctas. Cuando lo comprobé con O1, este sí que acertó las 10 frases, pero tardó un poco más y es mucho más caro de usar. DeepSeek R1 es un modelo increíble, sobre todo por su bajo costo y porque es de código abierto. Si trabajas con inteligencia artificial, probablemente esto ya lo tenías pensado. Te recomiendo probar ChatLLM Teams, seleccionar DeepSeek R1, hacer tus propias pruebas y comprobaciones y contarme qué opinas. Gracias por ver el vídeo.